¿Eso comió hoy? ¿Eso voy a comer de la agua? ¿Cómo pues? No, porque tengo que... Ya viene el agua y... ¿Y usted qué tiene en la espalda? ¡Ah! ¡Eso se me olvidó y me va a regañar! ¡Ah, la gran puchica! ¿Qué es lo que tiene en la espalda? ¿Qué tiene en la espalda? ¿Qué tiene en la espalda? ¡Ay, sí me olvidó! ¿Qué de verdad usted? Usted dijo que no iba a mentir más No, pero... Ese es el nombre de mi hermano que está muerto ¡Ah! Ese es el nombre de su hermano que está muerto ¿Vamos a ver? No, yo no vi que era un nombre Sí, ahí sí es el nombre de mi hermano ¡Sí! ¿En serio? ¡Ah, la gran puchica! Ahorita me quiero hacer la cara de mi hijo y me quiero hacer aquí los dos nombres ¿Y quién es su hijo? ¿Quién? Yo tengo mi nene que se llama Emerson ¿Y quién más? ¿Pero qué tiene, pues? O sea, ahí atrás El nombre de mi hermano ¡Está muerto! ¿Cómo que vamos a ver? No, no es eso ¿Bien? ¿Vácanos esos? Yo no vi ningún ¿De verdad? ¡No! Ahorita le van a echar más leña al fuego ¡No! ¡No! ¡Viera lo que le vea! ¡Viera lo que le vea! ¡Ahí se ve! ¡En serio! ¡Ahí se ve! ¡No hombre! ¡Y el otro también! ¡Oh! ¡No! Yo si no lo voy a amargar y no solo que mi marido me van a celar con usted ¿Con quién? ¿Pero si él acaba de venir? ¿Pero si él acaba de venir? ¿Pero si él acaba de venir? ¿Qué quiere que haga yo? Ya te cortías de lo de mí ¡Vaya! ¿Usted me celaría si yo hablara con Ronnie? ¿Usted me celaría? Ahí usted ¿Por qué ahí usted? Ahí usted está del respeto a lo que vale Pero es que yo no le voy a hacer nada Yo simplemente Solo de platicar No, en serio Ahí estamos Solo platicaría Él sabe ¿Y usted me celaría a la chica si se hablara con Ronnie? ¡Chocolate! ¡Ah muy chicas! ¡Ni las tomo! Mira Yimena Hoy si usted, de verdad que hoy si me quedo yo con la boca abierta ¿Y qué tiene que yo soy de la capital y no lo voy a negar? ¿Y qué? Oiganme, oiganme déjeme hablar Ah la colocha Yo le cierro la boca Yo le cierro la boca Segundo lugar Este la paga de mi hermano Ahí este es el narro Tal vez no me elchile ¡Ah! Oh ya Es de su ex, dice la coloche. Doña Giovanna, su culo no se cayó. Se cayó. Cristo, por estar pidiendo. Porque usted nos está mintiendo. Sin queser culito. Ay, me quemó. Chocolate con mousse. ¿Cómo así? Chocolate con mousse. Chocolate, chocolate. No se equivoco, doña Giovanna. Ayer era arroz. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Yo tengo ganas de tomar y no voy a quedar con las ganas. ¿Qué es así, doña Giovanna? Doña Giovanna, y solo ella les enseñó, ¿verdad? Ah, bien. Ya la enfoqué bien, doña Giovanna, no tenga pena. No, en serio. Es de mi hermana que también. Sí, yo no lo estoy... Y ahorita le dije al Ronnie que quiero poner el nombre de mi padre. ¿Es que tienes ropa? Su ropa, su ropa, su ropa. Le vamos a ayudar. Le vamos a ayudar. Es que allá solo hay chon y yo no quiero agarrar el chon. Porque si no Ronnie te va a voltear. ¿Galzón? Ay, Dios. Bueno, ya vieron de escondidas ahí qué es lo que tiene mi Giovanna. Pero de todo modo yo no lo podía ocultar por mucho tiempo porque a mí me gusta usar así camisetas así descotadas. Y él ya sabe. ¿Hace cuántos años tiene ese tatuaje? Yo también quisiera hacer mi tatuaje. Me lo hice cuando tenía 10 años. ¿10 años? Mi hermano tenía 13 años cuando me mataron. ¿Y cuántos años tiene ahorita? Mi hermano... ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo 32 pero mi hermano ya está muerto. ¿Cuántos años tiene de haber muerto su hermano usted? Tiene bastante tiempo. Mi papá también falleció de 35 años y yo tenía 10 años y a la hora de entrar al Juan de Dios no me dejaban ver a mi papá. Y ella ya le habían dado entre la vida y la muerte y yo quería entrar y no me dejaron ni mi familia. No me querían decir que mi papá ya se iba a morir. Y le fui a dar un beso y solo eso fue la despedida para ella nunca ver. ¿Pero si no la dejaron entrar, don Giovanna? Solo en la puerta. ¿Pero si él no podía salir? ¿Y usted dice que le dio un beso? Él, mi papá estaba pura calavera y se le reventó, le dio hepatitis y le dio cirrosis por tanto tomar. Mi papá. Y yo ahorita quisiera verlo y tenerlo en mis brazos pero él ya está en el cementerio general en la capital. Junto con mi hermanito, él está enterrado en la verbena. ¿En la verbena? Sí. Él se llamaba Pablo César, se llamaba igual que mi papá, se llamaba Óscar Abel. Óscar Abel. Sí. Está bien, está bien, está bien. Pero si nos dejó sorprendidos porque descubrimos algo que usted nos había ocultado. ¿Se acuerda que eso no, los pató les enseñó y a nosotros no? No, porque el árbol ya me lo vio y además no podía acostarnos. Pero aparte es que lo vea y que a nosotros nos vaya a enseñar. Sí. Sí. O sea que a las mujeres nos está ocultando. No, pero ustedes están allá abajo, ¿qué quiero que haga yo? Es que yo cabal vine y comencé a grabar. Yo le dije, pero eso que va a guardar mi comida y él va a grabar. Entonces no era su comida, era su tatuaje. No, es que yo creo que a ella se le olvidó y dije, doña Giovanna que está comiendo y comencé a grabar. Nada me dijo. ¿No está hablando otra vez solita? No. No, ahorita no. Ni del palo no estaba subida, ¿verdad? Ahorita no estaba subida del palo. 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 No estaba subida del palo. ¿Qué brinca daría? Nada menos que... No ella dice pues que también usa pinturas de marca, pues. Sí. ¿Qué marca de pintura utiliza? Jessica. 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 Y las lociones valen 700 a 800. ¿Y dónde le da a traer dinero para comprar? Ahí, yo voy a trabajar duro, 10 y noches sin parar. Pero, pero es la original. Como negro. Pero es la original o no? Como negro. 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 Si uno quiere algo bueno. Tiene que trabajar. Obvio. Si uno no trabaja nunca llega a tener lo que uno quiere. Es como ahorita le dije a Ronnie. Ya solo esta semana voy a estar en la casa. Y la otra... Ya la otra vez. Ya solo esta semana voy a estar en la casa. Ya la otra me voy a trabajar pero quiero dejar circulado aquí. y me voy a ir tranquila a trabajar. Y a trabajar duro otra vez. Me voy a trabajar otra vez, pero me quiero poner mis dientes. ¿77? Sí. Eso es lo que yo más quiero. ¿Cuánto le sale su diente? Pues la verdad que no sé, pero es que tengo que ir a hablar con el dientista. Y dar una mitad y después dar la otra mitad porque yo no voy que haya querido estar así. ¿Qué vale? Está como en 1,200. Como en 1,200 a 1,400 la puesta de dientes, pero allá se tiene que sacar. ¿Quiero ver su parte? No, solo es el pedazo. ¿No sabes? Solo es un pedazo. Solo es el tronquito que está encarnado. Pero yo no es que la haya perdido así, no que yo tengo un accidente y tengo fracturado de aquí y partido de aquí. A mí me tienen que abrir desde aquí hasta aquí y me tienen que poner platina. Pero yo no quise que me hicieran eso en la capital. La verdad es que no se alegra, de verdad. En serio, yo no quería. Cuando me encantó, todos los doctores me hicieron bibliografía. ¿Qué le hicieron? Bibliografía para verme todo esto de aquí para la mecha y yo no había más que hacer y me decían que me iban a abrir aquí, que me iban a abrir aquí. y yo a huevada. Mi sombrero yo no lo dejé. Cuando tuvo el accidente no tiene cicatriz. Le quedó ya. Sí. Miren, estoy en cicatriz. ¿Vamos a ver? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Ahí tiene cicatriz porque Ronnie la muerde. ¿Qué? No, ahí tiene cicatriz es porque Doña Ivana. Doña Ivana. Doña Ivana, yo solo estaba viendo. Doña Ivana. Doña Ivana, ahí tiene una cicatriz pero donde le muerde Ronnie. Sí. Creo que ella me va a morder. No, no muerde. ¿No muerde? No, no hace nada. Él chupa. Doña Ivana. Hola, Doña Ivana. Yo venía toda de... No, hombre, si es el vestido pero como no me puedo poner mi falda ¿Pero por qué está de luto? ¿Por qué estaba de luto? Sí, ahorita terminé de lavar. Ah, ¿por qué estaba de luto? Estaba velando la ropa. Ahorita terminé de lavar. Toque. Ay, Dios. Toque, mire. Está bien, está bien, está bien.